El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 4 de diciembre, recordamos al presbítero y doctor de la Iglesia, San Juan Damaceno. Nació en Damasco, en la segunda mitad del siglo VII, de familia cristiana. Estudió con gran provecho la filosofía. Ingresó en el monasterio de San Sabas, cerca de Jerusalén. Y recibió la ordenación sacerdotal. Escribió en abundancia tratados de teología, principalmente contra los iconoclastas. Murió a mediados del siglo VIII. Concedemos, Señor, por la intercesión de San Juan Damaceno, que la fe verdadera que Él enseñó, de manera tan eminente, sea siempre nuestra luz y fortaleza. Por nuestro Señor Jesucristo.